Ninguna de estas calles tiene nombre, ninguna de estas sombras tiene dueño Ayer te vi llorando y te quise consolar, mas el juego no permite que te diga la verdad Secretos que me arrastran a la muerte, siento que mas me mata esta tristeza Al ver tu corazón herido, que me pienses un vendido, es como morir mil muertes a la vez Y como hay tanto en la balanza, yo me resigno con mi deber, sigo pa'lante con la esperanza De que algún día te vuelva a ver, contra el peligro y las desgracias, contra tiempo y difamación Después de todo yo solo quedo con demasiado corazón Demasiado corazón, demasiado corazón ¿Con que me quedo? Demasiado corazón, demasiado Ya es demasiado Demasiado corazón, demasiado Vivo con la esperanza Demasiado corazón, demasiado Si la vida en la muerte en la punta, vamos a poner en el amor En el pecho tengo la esperanza y en la mente llevo a una ilusión Si la vida en la muerte en la punta, vamos a poner en el amor Es que nunca me doy por vencido, porque tengo demasiado corazón Si la vida en la muerte en la punta, vamos a poner en el amor Siempre te llevo en el alma, tu beso no se me olvidó Hey, hey Hey, hey Wendy Si la vida en la muerte me gusta Vamos a conerte a mi amor Lucharé contra viento y marea Pa' poder ganar tu corazón Si la vida en la muerte me gusta Vamos a conerte a mi amor Aprendí que entre el cielo y la tierra No hay secretos jamás existió Si la vida en la muerte me gusta Vamos a conerte a mi amor Después de todo tan solo quedo Con demasiado corazón No hay secretos jamás existió No hay secretos jamás existió